Al sur del país y entre verdes hermosas montañas, hay una tierra que nos sorprende, donde la mezcla de cultura se convierte en carnaval, y es declarada como ciudad creativa en artesanías y arte popular por la UNESCO en el año 2021. Aquí la belleza natural se siente y salta a la vista. La fe es adornada por los más preciosos detalles. Las artesanías son el resultado de una gran herencia, que convierte cada pieza en verdaderas joyas llenas de color y vida. Esta es la tierra donde la cultura se respira en cada esquina, y la gastronomía es muestra viva de tradiciones culinarias que perduran en el tiempo. Te esperamos con los brazos abiertos, porque qué bueno es volverte a ver. En Pasto, el carnaval es vivirlo todo.